Te chupas cuatro Pues... te chupas cuatro otra vez Te chupas cuatro otra vez Pues te chupas cuatro otra vez Pues mira Susi, por ahí viene tu hermana Hola chicas, ¿sabéis qué? Me han seguido de viaje de intercambio a Nueva York Y nos ha invitado a ir a verla ¿A nosotras también? A las tres ¡Madre mía! ¡Nueva York! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nueva York! Es que viene por una excursión, ¿no? Es que es la Semana Blanca Sí, sí, es de la Semana Blanca Pero no tendría que hablar con adulto o algo Sí, espera, llama a la profesora ¿Sí? Sí, señor, yo soy la profesora de Ana y Susi Encantada Sot Navio ¡Vaya, pues Nueva York se parece ya está bonito! ¿Hacia dónde está la estatua de la libertad? Dicen que es muy alta ¿Española? ¿Estáis buscando a alguien? Sí, sí, sí Bueno, es aquí ¿Aquí? Sí, exactamente aquí Necesito vuestros... Vuestras tarjetas y vuestros monederos para identificar ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No veo nada ¿Qué? Eh... No sé Estoy ya hasta de andar Pero vaya, le queremos que seguir ¿Para ir dónde? No tenemos identificaciones No sabemos dónde ir Tenemos unas plantillas Por lo menos vosotras lo tenéis una o la otra ¿Qué hermano tengo yo para que me cuide? ¿Los estudiaremos de ti? Claro que sí ¿Sabéis lo que me gustaría? Es que la mujer no pareciera de la nada ¿Chica? ¿Qué es con verana? ¿Un móvil? ¿Un móvil? Un... 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 ¿Quién eres tú? ¿Qué es tu peor pesadito? Lo habéis pasado mal, eh Ni te lo imaginas Lo siento por lo que se haya pasado Pero tengo que... ¿Hay una pescina de chocolate gigantes? No Estoy sin una cámara justa ¿Qué? ¡No! 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 Lo más raro fue ser los expertos también en Nueva York cuando ni siquiera habían salido de saludos El avión era un simulador, una pasada, lo que utilizan los pilotos para aprender a desfragar Fue raro robarles la cartel y la maleta, pero como actores de método estábamos preparados para eso Aunque nada fue tan raro como cuando apareció Lightman Ni siquiera sabía que un actor pudiese hacer algo tan real Eh... Quizá porque no era un actor Yo nunca creí que una amiga mía fuera capaz de mentirme así a la cara Lo que sé que he aprendido de esta locura es que nunca me he ido a ningún sitio sin decir la verdad a mi padre Al final se han hecho famosas chicas Y tanto Yo no soy actor ni nada, pero sí que podéis contar conmigo Cuando necesitéis ayuda solo tenéis que encender una señal luminosa con una bombilla en el cielo Pero si no tenéis eso también tengo Instagram, Facebook, TikTok Necesitamos un momento selfie ¡Sí! Y... ¡Acción! ¡Ay mira Susi! Por ahí viene tu hermana ¡Chicas! ¡Vamos a ir al baño! 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 ¡Vamos a ir Lo más raro fue hacerles creer que estaba en Nueva York cuando ni siquiera había salido Pero como que todo es el método estamos preparados para ello Pero nada fue tan malo como cuando apareció la actitud ¡Un 90 centí! ¡Sí! ¿Qué es lo que has dicho? Otra vez 10 palabras creo No sé qué es TikTok y bla 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 ya yo sí Lightman Nunca creí que un amigo mío fuera capaz de mentirme así a la cara Yo nunca creí que tuviera una tan buena mascota como me los programados ¡Suscríbete al canal!